Muy buenas, jefes de BIM. Estoy aquí con Patricia Krause, que ya la habéis conocido un poco en una entrevista. Hoy aprovecho que te tengo aquí a mi lado para preguntarte un poco, porque claro, en el canal de Especialista 3D estamos un poco todos juntos, arquitectos, arquitectos técnicos, los ingenieros, todos los que estamos en el sector de la construcción, ¿vale? Entonces preguntarte un poquito a quién le podría interesar este tema de la electricidad o a quién le interesaría meterse en estos temas que tú manejas. Es para la gente que ya está dentro, que está trabajando en el mundo de electricidad, que está en Revit. A lo mejor todavía no está con electricidad, pero aunque estés con electricidad, seguramente habrá varios elementos que podrás aprovechar. Fijo. Y para los arquitectos, ingenieros técnicos que trabajan con los temas eléctricos en Revit. Porque, por ejemplo, una persona que esté metida ya en temas de HVAC o de tuberías, que ya esos temas los controla y quiere ir un poquitito más allá, ¿no? Bueno, un poquito o mucho, depende. Electricidad e instalaciones mecánicas vienen un poquito de la mano en Revit, porque normalmente gente, cuando sabe de instalaciones mecánicas, no sabe de electricidad. Y al revés, cuando sabe de electricidad, no sabe de instalaciones mecánicas. En el modelado de Revit, esto se podía unificar. Para modelar instalaciones en Revit, no es necesario que seas ingeniero, porque tú puedes tener un ingeniero o un técnico que te guíe. Pero sí, tienes que tener unos conocimientos de la herramienta y luego de construcción. Porque en Revit construyes, si yo pongo una bandeja con un radio de una pieza de unión con un codo de 800, voy a tener una pieza enorme, Revit permitirá que yo la use. Luego, ¿es construible? Para nada. Podemos unificar un poco los perfiles, podemos crear un perfil muy interesante de una persona que sabe Revit y sabe de instalaciones mecánicas, pero también de instalaciones eléctricas. Ya, una persona que un poquito controle los diferentes campos. A ver, realmente igual que ahora hay un BitManager, digamos que es el perfil que intenta controlar las diferentes disciplinas lo suficiente como para poder coordinar los modelos entre sí. Hay mucho que decir sobre este perfil, pero hoy no es el día. Entiendo que tiene que haber alguien en instalaciones capaz de coordinar las disciplinas. O sea, que en ese sentido le podría interesar a este tipo de gente que quiere entrar en este nuevo perfil y también en gente que se especializa solamente en electricidad, ¿no? Creo que es muy interesante solamente poder gestionar una única persona, un modelo. ¿Qué pasa con un modelo de coordinación? Este modelo de coordinación en este momento normalmente no lo hacen ni instalaciones mecánicas ni instalaciones eléctricas. Lo que has dicho tú, yo tengo un BitManager que hace esta gestión. Lo pasa por Navis y envía un listador. Mira los class, class eléctricos, class mecánicos. Y cada uno lo resuelve un poco como puede. ¿Qué es la mejor opción? No lo sé. Y si fuese solamente una persona que podía hacerlo, no tiene que ser un BitManager. Porque pasar un modelo por Navis y ver los class... Lo que quieres decir es... A ver si me he enterado bien. Si todos estuvieran en un mismo modelo, que a veces no hace falta dividir todo en diferentes modelos y luego llevarlo a Navis, sino que si todos lo vieran en un mismo programa, no haría ni siquiera falta. Estaría ya en la coordinación, siendo coordinado ese modelo sin necesidad de tanto Banayer ni tanta historia. Sí, a ver. ¿Por qué se dividen los modelos? Normalmente es por el peso. Sí, ya. Que claro, si yo tengo un modelo que pesa muchísimo y es más fácil. Porque el día de la entrega, 20 personas que se meten en un modelo. Esto es verídico, que entra muchísima gente. El modelo empieza a crecer y se vuelve corrupto. Y, adiós muy buenas, el modelo se volvió corrupto. Yo lo viví, de verdad. Pero teníamos modelos eléctrico y mecánico. El modelo mecánico murió, se volvió corrupto, estuvieron intentando rescatarlo. La persona que llevaba este modelo casi estaba llorando porque dijo, ostras, pero lo hizo muy bien, lo resolvió con los backups, lo resolvieron perfectamente, lo hizo genial. Pero yo lo estaba mirando y decía, yo me muero al instante, me pasa y me muero. Bueno, no estaban disciplinas, depende de lo que pese, ¿no? Vale, lo siento si no se me ha sido por la barra. Esto es una charla entre amigos, ¿vale? Vale, viendo ese perfil nuevo que se va a formar. A ver, hay muchos perfiles nuevos formándose. A mí me hace mucha gracia porque me parece que lo mejor es cuando no te pueden poner un nombre. A mí me hacía mucha gracia porque empezaban a ponerme nombres porque no sabían cómo categorizar lo que yo hacía. Y entonces era, no, vamos a llamarlo World Growth Hacker, de suporte, no sé qué. No hay un nombre para una persona, o sea, que sería más, sería un coordinador de instalaciones. Digamos, si dominase las diferentes disciplinas de instalaciones, incluiría la electricidad. Para este tipo de perfil nuevo, para este tipo de persona a la que le interesa mucho la electricidad, por H, I, Z, por todos estos motivos que hemos dicho. ¿Puedes contarme algo que te parezca que no tienen las otras disciplinas que podemos enseñar ahora? Estamos en el canal de YouTube. Podemos enseñar los Panels Schedule, las tablas de los cuadros. En estas tablas, que son como tablas de planificación, sí, pero es una tabla de planificación de un cuadro. No tiene cantidades, describe toda la información que tienes aguas abajo en un cuadro. Vamos a ver un ejemplo. Yo aquí en este modelo tengo un CGBT. El cuadro es como lo que me enseñabas en el anterior vídeo, que me decías, cuadros monofásicos y cuadros trifásicos. Sí, es cuadro general de baja tensión. Y es un cuadro trifásico. Si no sabéis a lo que se está refiriendo con este tema de los cuadros, podéis mirar la entrevista que le hice aquí, que me lo explico. Así que, te voy a dejar que les expliques esto, yo me voy a ir. Gracias. Chao. Lo que te comenté, aquí tengo un cuadro general de baja tensión y aguas arriba tengo un mogollón de circuitos. Pero en vez de verlo en System Browser, voy a decir directamente, mira, quiero que me hagas una tabla donde pueda ver todos los circuitos que tiene aguas abajo. Y ya está. En mi cuadro CGBT tengo estos circuitos. Revit por defecto, según la configuración de plantilla que tengas para los cuadros de este tipo de esquema, crea todos los datos de las conexiones lógicas que has creado previamente. En este panel scale podrás ver propiedades de un cuadro con todos los parámetros que te interesen. En este caso, tenemos la descripción del circuito, que sería el nombre, tenemos el amperaje de poder de corte de una protección. Cuando vayamos a configurar la plantilla eléctrica, todos estos datos entenderás así para qué sirven. Que será muy práctico para poder gestionar el modelo, para ver rápido la información, ser ágil con la información eléctrica. Ahora, ¿a qué se corresponden los datos que puedes ver aquí dentro de este cuadro, de este schedule? En Project Browser puedes ver que el CGBT tiene estos circuitos, lo que te comenté antes. El circuito 1, aguas abajo, tiene un cuadro secundario de local. Encontrar aquí información rápido puede costarte un poco. Pero si tú ves un schedule de cuadro de una forma muy intuitiva, sabes que este cuadro ya tiene siete circuitos. Leer la información desde Panel Schedule es más fácil, por lo menos al principio, que leer esta información desde System Browser. Si tú tienes esto ya modelado y lo tienes todo bien conectado, y va a venir el de mantenimiento. Y entonces el de mantenimiento va reparando y va comprobando las cosas, digamos, por partes. Pues yo quiero saber qué está conectado entre sí y decir, imagínate que estoy en una sala de clases. A esta hora, todo lo que está conectado con este panel se va a ir a tomar por saco, porque vamos a estar en mantenimiento. Con el panel del schedule yo puedo ver en plan, a este panel está asociado este circuito, este circuito, este circuito, que está asociado a esta luz, esta luz, esta luz, y estas clases no las podemos utilizar. En este caso lo que tendría que hacer es añadir un parámetro de proyecto. Porque yo puedo crear un parámetro de proyecto e incluirlo en esta tabla, porque esta tabla es totalmente configurable. Tú puedes poner ahí dentro todo lo que tiene que ver con las propiedades eléctricas del cuadro. Basándote en unos parámetros que añades, sí podrías hacerlo sin ningún problema. Pero tendrías que hacerlo por circuito, porque desde aquí tú puedes gestionar las propiedades de los circuitos, pero no de los elementos que están aguas abajo de este circuito. ¿Con esto qué quiero decir? Que aquí puedo cambiar los datos de circuito, pero no de las luminarias o tomas de corriente que están aguas abajo. Espero que os haya resultado interesante. Y recuerda, jefe de BIN, que el próximo día 23 de abril, Patricio y yo estaremos en directo resolviendo algunas dudas del tema de red y de electricidad y explicando un poco cómo orientar los temas de red y de electricidad si estás empezando desde cero. Entonces, ¿qué tienes que hacer para apuntarte? O bien, mandarme un email con el asunto 23A-directo a luisa.espediresta3d.com o te voy a dejar un enlace por aquí donde puedes apuntarte. Si te ha gustado este vídeo, puedes ver este otro y suscribirte en el canal. ¡Ánimo y a por ello! ¡Adiós!